No soy de Sinaloa, un poco de Michoacán Yo soy puro oaxaqueño, y a mí no me gusta hablar Ni le pese, a quien le pese, tampoco me se raca En el norte muchas razas, nos apodan Oaxaquitos Ha de ser por el estado, o porque nos ven bajitos Pero muchos ya se han muerto, por no cuidarse los hijos La pistola que yo cargo, no la uso pa' pantallar Las veces que la he sacado, es derecho pa' matar A peritos, lenguas largas, que no se fijan pa' hablar Por fortuna oaxaqueño, no toleo las traiciones Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos, no como otros marijones Un saludo allá para toda la raza lojaqueña En los Estados Unidos, compa Con ganas y callos Terencia cargó el machete En el hombro encubiertado El cuchillo en la cintura Porque soy gallo jugado Póndenme una pinta en brinco Y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado Porque soy un guajaqueño A mí nadie me ha humillado Porque lo mando al infierno No porque estén muy grandotes Piensen que les tengo miedo En la línea divisoria El Oaxaco es afamado Los migras hasta se aspiran Pues parecemos venados Y los gringos en el cerro Nos han hecho los mandados Por fortuna guajaqueño No tolero las traiciones Yo no me valgo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos No como otros marijones Córer Me atengo a mi Ni igual'T Ni igual Ni igual Ni igual Ni igual